cazuela de arroz no todos están entusiasmados con este plato pero hoy te demostraré que puede ser delicioso necesitamos tres filetes de pollo colócalos en una sartén caliente engrasada con una cucharada de aceite de oliva espolvoreamos con sal y pimienta negra mientras el pollo está tostado hacemos cebollas necesitamos dos cabezas pequeñas limpiamos previamente de la cáscara y le cortamos medios anillos volteamos el filete debe estar ligeramente tostado mantenemos en el fuego durante otros seis minutos no olvidamos la sal y pimienta en el otro lado mira qué hermosa corteza se ve delicioso esta es una señal de que el pollo se puede quitar del fuego deja que se enfríe un poco en una sartén limpia agrega dos cucharadas de aceite de oliva caliéntalo ligeramente y extiende la cebolla espolvorea con sal y pimienta y agrega una cucharadita de cúrcuma le dará un hermoso tono dorado mira qué color es lo que pedían el pollo se ha enfriado puedes cortarlo en trozos bastante grandes este también irá a la cazuela pero antes combinamos el filete con la cebolla para que los productos intercambien sabores mezclamos bien el pollo también adquiere un hermoso tono hervimos el arroz enviamos 420 gramos de bastami al agua y esperamos a que el agua hierva después cocina unos siete minutos preparamos el relleno de unión dos yemas de huevo se flotan en un bol con un batidor agregue 180 gramos de yogur sin aditivos sal pimienta y un cuarto de cucharadita de azafrán revuelve hasta que quede suave enviamos parte del arroz y nuevamente mezclamos el arroz en el sentido literal de la palabra se hundirá en nuestro suave relleno resulta en esta masa antes de derretir la mantequilla y con ayuda de un pincel lubricamos generosamente el molde en la que pondremos nuestra cazuela extendemos el arroz y yogur nivelamos ayudándonos con uno plato la siguiente capa es el pollo con cebolla también distribuimos todo lo que hay y corregimos con la escápula el toque final es arroz servido sin aditivos después de voltear el molde con el plato terminado estará en la parte inferior y lo sostendrá como una base cubre la cazuela con papel de aluminio le protegerá de la sequedad se puede agregar otra capa de papel para mantener el jugo dentro enviamos al horno precalentado a 200 grados durante 45 o 50 minutos eso no es todo tomamos 245 gramos de yogur blanco sin azúcar agrega media cucharadita de ajo picado y un par de cucharaditas de jugo de limón también puedes poner un poco de albahaca fresca y mezclamos saca la cazuela del horno asegúrate de tomar un guante y una toalla para no quemarte retiramos la lámina la cubrimos con un plato grande y tiramos suavemente si lo deseas puedes espolvorear el plato con agrasejo y lo cortamos tenemos un plato completo que contiene toda la carne y guarnición agregamos un poco de salsa de yogur encima hará que la cazuela sea aún más jugosa buen provecho